Cuenta la leyenda, que un viajero buscaba un avío que llevara su carga sagrada, pero no todos los corazones supieron entender la grandeza de la misión. Como quien encuentra agua en el desierto, la fe de los custodios iluminó y bendijo al galeón que recibió la divina carga esperada en Campeche. La tormenta se desató, y bajo el castigo de las olas y la tempestad, un marinero desconocido retomó el rumbo. Como cada septiembre, el pueblo de Campeche se prepara para recordar que la fe siempre saldrá a flote. Esta es la ofrenda a nuestro Cristo Negro, Señor de San Román. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Hoy, los hombres que lo hicieron rey, celebran entre flores, procesiones y baile, a su santo patrón, el Padre de los mares. Pasea en tus aguas, navegante de la fe, y santifica la comunión sagrada entre el hombre y el mar. Es el Cristo Negro, Señor de San Román en Campeche. Es una tradición, y es nuestra.